Estás loco perdido. Estás loco perdido. ¡Dame tu bebé! ¡No mataré! Y como se ha iniciado de... Una dirección de plástico... Es un pervertido... Es un pervertido... ¡Joder! ¡Ha rimado! ¡Ey, se me la es, boli! ¡Se me la es, boli! ¡Se me la es, boli! ¡Se me la es, boli! ¡Me la es lejos! ¡Woo! ¡Estamos perdida! ¡Es perdida! ¡Es perdida, es perdida! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AH!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡COitts!!! hola hola polo güey hola polo güey esto es nuevo ostia el palo ostia el palico moto ostia ostia los pajilleros nocturnos lleva algo blanco en el bigote este va sin dormir desde ayer ay ay perico ay perico estoy jugando hasta el raya anoche cabrón un buen objetivo para esos seguidores cuidado cuidado Adrián cabrón estamos coronando la cima del jengibre oh 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 si nena me pones cachondo solo con verte robar ah 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 let's go ah por aquí vienen los palomos los palomos cojos te atopello te atopello pero hacemos esa que has hecho tu caminos a la izquierda te voy a tirar la ceci para grabarnos oye el ojo de pez el ojo eres un pervertido eres un pervertido eres un pervertido pero que variantes son estas preparado yo si si hola hola estos son los de carne de bisonte carne de bisonte joder hay algo que tienes que saber yo de esto venga voy que bajes para abajo pablete cogemela libre guardo te digo si quieres que la guardes vamos mi arma yo me voy a la tuya venga vamos vamos pablito vamo pablito dame tu eneno mas careno no oh yeah oh yeah macarena and oh oh ah 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 Un viejo acá, Diego. Vamos a esta. Un respiro que vamos a tener que respirar abajo. ¿Qué es esto? ¿Está grabando ahora? No, 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 no está grabando. Dale a grabar, dale a grabar. Es que las otras estas son chaltó. Oh, yeah, venga, vamos. Yo voy para allá que me les cheñe. ¿Cómo estás? Oh, yeah, Felipe. Tíralo. ¡Uh! Woo! 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 No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡La élite! ¡La élite! ¡De nada! ¡Estamos allá arriba! ¡Dios Jesucristo! ¿Estás grabando? ¡No! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡Tírate! ¡Se me ha soltado el pie! ¡Dos veces me ha pasado allá! ¡Felipe! 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 ¡Suscríbete! Cecilia Zubenya ¡Cecilia Zubenya! ¡Cecilia! me tiro ahora yo burro y vas tú detrás si bueno aquí con Raider, Raider Pablo, Pablo moto de Santiago, vamos lo tienes no? si, la voy a ver, si, está grabando, te tengo, Raider flow aquí,ajcie, la voy a ver, están grabando, a la ropa, si, está grabando, ahí arriba, para ¡Suelta, Truflón! ¡Woo! 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 ¡Té buena! ¡Woo! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Vamos, Pablo! ¿Y tú? ¡Y tú! ¡Suelta, Truflón! ¡ creative! ¡Suelta, Truflón! Pero hay que tirar para allá, ¿no? No, no. ¿Para cojamos desde aquí o no, Pablo? ¿Vamos? Aquí, ¿eh? ¿Vamos? ¿Vamos? Esta la hacemos, venga, vamos a por ella. ¿Vamos? 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 Cuidado, tu derecha, izquierda, gracias. A ver, ya está. No me grabamos Robert. Digo Pablo. Yo voy a grabar Juan, que dice que le diera fuerte ahora. Ah, vale. Dale Juan, dale. Quiero el lado. Te rollo, ¿no? Estaba, ¿vale? Para Focus, para los chinos y para su madre, que se ha partido. El alojamiento, y se ha colado el rodamiento dentro. Eso está muy guapo. Inclina la horquilla para acá. Ahí, a ver. Me lo toco, me ven por culo. Me tienes que cambiar el cuadro que me lo cambien. Aquí estoy. Estoy, mira, hasta aquí. Hasta aquí, de la Focus y subo. Ay, porque es que estoy ya... Vale, corta. Estoy y es que no quiero decir palabras. Pero es que me desahogo. Porque es que estoy hasta... Estoy alto ya. Estaba de la foto. No sé si me volvió un trato. No sé si me volvió un trato. O sea, cuadro nuevo. Cuadro roto. Amortiguado. También. Y... El casete atrás. O el núcleo. A mí... La dirección... Se me ha colado... Se me ha colado el continente. El asiento está bien. En la dirección. No sé si se apreciará. Pero vamos. Es pa' flipar. Es pa' flipar. Que a Focus. Bien. Está aquí. Una bicicleta. Con recorrido. 170. Adelante y atrás. Con el Kia E38. Con muelle. Una bicicleta. Está categorizada. Como Enduro Extremo. O Freeride. Que le pongan una dirección de plástico. O sea, le ponen una bicicleta. Una dirección de plástico. Arriba y abajo. Que abajo ya se me rompió. Y se la puse de aluminio. Y estoy aquí en la Fenasosa. Que me he pegado 2 horas de viaje. He pagado la Fenasosa. Y son... Pues no sé qué la será. Pero vamos. Todavía me queda. Un 60% de batería. Para estar aquí. Y ahora tengo que ir. Y quedarme en el coche. Por la gracia de Focus. Que le ponen una mierda. Dirección de plástico. Vergüenza. Tendría que dar. Poner una dirección de plástico. A una bicicleta. Como esta. Muchachos. Ahora no. Si. Luego hablaré. Con Focus. Y también. Se lo iré. Al de la tienda. Que le tramite. Y que le meta caña. Porque esto. Yo sin bici. No puedo estar. Vamos. Y que encima. Me pasen estas cosas. Bueno. Ahora. Os lo enseñaré mejor. Pues nada. Aquí estoy. Con la bicicleta rota. Se ha partido. Bueno. Ya lo veréis. Bueno. Pide. Y aquí mi colega. Ya se ha partido. Está. El dedo. El dedo. El dedo. No se ha partido. El dedo. Antero. ¿Cómo que se ha partido? ¿Tú lo has roto? A ver. A ver. Se ha desencajado. Pero por la mitad. Nada más. Un poco. Un poco. Y como se ha aliciado. Digo. Nada. Ya que he roto yo la bicicleta. Digo. Voy a ver. Si me deja la especializa. ¿Y qué? ¿Qué me has dicho? Que si quieres subirte en estado. La tienes. Pero cabrón. Si tú. Si tú estás ahí. Que no te vas a montar. Tío. Está la bici ahí. Que si la rompo. Está en garantía. Y todo. Tío. Por lo menos. Me da almendras. Ya que no me deja la bicicleta. Me da almendras. Entonces me la dejas. Si te rompo algo. Te lo pago. Y la puta. Me ha dejado la especializa. Está con 38. Vamos a probarla. A ver cómo va. Aquí vamos con la. Con la especializa. Turbóleo. De Juaneque. No lo he convencido. Pero al final. Me la he llevado. He dicho. Me la llevo. Tío. Pero me la he llevado. Me la he hecho. Me la he venido enseguida. Vamos a ver la sensación de la especializa. Y así la probamos. Es como va. De momento parece una bici muy ligera.